La costa malfitana al oeste de Italia. 16 municipios se agolpan a lo largo de 40 kilómetros de costa. Positano es uno de los destinos turísticos más bellos y populares. Unas 4.000 personas residen aquí, a orillas del mar. En los meses de verano, la cifra se multiplica rápidamente por 10, con los residentes de temporada y los turistas. En una playita de Positano se encuentra el restaurante D'Adolfo, fundado en 1966, cuyo desarrollo es representativo para toda la región. Pasó de ser un pequeño negocio de playa a convertirse en un restaurante frecuentado por famosos. Aquí han almorzado figuras como el ex canciller alemán Gerhard Schroeder o la top model Naomi Campbell. Positano comenzó a ser conocido después de la Segunda Guerra Mundial. Se convirtió en una especie de balneario para los aliados. Luego también llegaron los alemanes y los ingleses. Pasó de ser un pueblo de pescadores a un lugar de veraneo para adinerados. Así que todos nosotros, casi sin darnos cuenta, pasamos a servir a los turistas. Y lo mejor de todo es que cuando se van de Positano, lo hacen como amigos. Quien quiera descubrir la costa almafitana tendrá que recorrer su legendaria carretera conocida por la gente del lugar como Nastro Azurro, la Cinta Azul. Su construcción data de mediados del siglo XIX. Parcialmente se construyó picando la roca. En varios tramos se eleva hasta 100 metros sobre el nivel del mar. Y es muy angosta. Al principio era bastante estresante, pero luego me acostumbré. A mí nunca me pasó nada, pero hace poco se accidentaron dos motos. El nombre de la costa se la deben a la población de Amalfi, cuya historia se remonta al siglo IV a.C. Debido a la falta de tierra fértil para el cultivo, sus pobladores se volcaron al mar y se dedicaron al comercio marítimo. En el siglo IX, Amalfi se convirtió en una república autónoma, cuya flota mercante dominó el comercio marítimo. Su catedral y la arquitectura de Amalfi dan cuenta de su glorioso pasado como potencia marítima y comercial. En la parte superior vemos los arcos entrelazados, propios del estilo árabe. Por el contrario, las dos pequeñas columnas debajo son románicas. Además, bajo los entrelazados hay este otro arco, que por sus características especiales recibió el nombre de arco amalfitano. Es una conexión entre oriente y occidente, muy representativa de la función que cumplió la república de Amalfi. Un puente entre ambas civilizaciones. Influjos árabes también en la arquitectura urbana. Las callejuelas de Amalfi nos recuerdan a las de otras ciudades orientales. Gracias al comercio de ultramar, Amalfi conoció el limón hace más de mil años y desarrolló una de sus especialidades culinarias, el limonchelo, un licor de limón. Desde hace seis generaciones, la familia Acheto cultiva limones cerca de Amalfi. Lo especial de su cosecha es la cáscara de su limón, blanda y sin aditivos, que contiene aceites esenciales de gran calidad. Sus limones son 100% ecológicos, se pueden comer enteros. Nuestros ancestros supieron ver los beneficios del limón. Antes, se utilizaba para todo, contra el escorbuto y la fiebre, para limpiar la ropa, para el cabello, para todo. Incluso hoy en día, cuando nos cortamos, no usamos desinfectante, sino zumo de limón. Otra cosa muy linda es agarrar un trocito de cáscara y hundirla en un café napolitano. Es el mejor remedio contra el dolor de cabeza. Tenemos nuestra principal medicina, el limón. Es el oro amarillo. También en D'Adolfo, en Positano, el limonchelo y el café no pueden faltar tras la comida. Sergio Vela, que sigue regentando el negocio de su padre, recibe menudo correo de sus huéspedes, que jamás olvidan su paso por la costa amalfitana. Mi madre, Lucille, es estadounidense y conoció a mi padre, que esté aquí, cuando vino de vacaciones. Se enamoraron. Ella tenía 17 años y él 48. Mi madre se quedó y no regresó durante 25 años a su país. Ni siquiera fue a buscar sus cosas. Este es un ejemplo de la magia de esta costa. Es un pequeño paraíso que te roba los sentidos. La costa amalfitana en la Riviera Oeste de Italia es un lugar especial, tanto que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1997. Un motivo más que suficiente para visitarla. Gracias por ver el video.